Si yo me llego a mudar del Valle para la Guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que el agua gira, ahora tengo un nuevo amor Que nace en mi corazón cuando conozco a humildad Yo recuerdo tus ojos bellos, adornando tu dulce rostro Yo recuerdo tus ojos bellos, adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance más glorioso Música Música Lo que yo mire en tus ojos no lo tiene otra mujer Por eso es que te recuerdo cada vez que mi alma canta Ojos que reflejan la pureza de tu ser son como el amanecer de mi tierra vallenata Música Yo recuerdo tus ojos bellos, adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haríamos el romance más glorioso Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Adornando tu dulce rostro Morena déjame mirarme en ello Para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haríamos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haríamos el romance más glorioso Y será ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!